Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo gameplay, realmente un nuevo gameplay, mucha gente pues no ha visto este gameplay, acaba de salir hace un rato, que ansia tío, que ansia, y es que habrá demo The Last of Us, de The Last of Us, bueno a todos, bienvenidos a un nuevo video, un rumor, parece ser que, que... Vale, coño, coño, encima no encuentro el ratón tío, bueno a todos, bienvenidos a un nuevo video, bueno, he estado viendo un artículo por internet y tal, de los 5 juegos más adictivos en formato flash, bueno, en formato flash pues bueno, mierda, pestantes y tal, y a las 12 de la noche pues es una cita que no nos podemos perder, y bueno, que mierda de video me está saliendo, por favor, The Bad Company, el... puta madre, esos muertos, los demás pa' allá. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, el presidente de Nintendo, eh... Va a sorprender y que va a ir muy... que gilipollas tío. El E3 es, por así decirlo, muy... tu puta madre, y bueno, hasta la próxima. Buenas noches, bienvenidos... joder. Vale, me cago en la puta. Bueno, datos, he venido a un nuevo video. La verdad es que, bueno, eh... Que bien ángel tío, cada día hace... O ya sea wifi o ya sea mierda de perro animada. Básicamente, como digo, pues, los perros voladoras que se mojan, pues... A dar este video. AsíứngBC. No, no, no.